La mejor experiencia de los colegios es el contacto con los niños, el contacto con los profesores y el contacto con las familias. Comencé siendo alumna en infantil en el colegio SEC Atocha, después inauguré el colegio SEC San Ildefonso, el actual colegio SEC San Ildefonso. Salí de ENCOU, me fui a la universidad y cuando terminé mis estudios volví al SEC. Volví como profesora de infantil en el SEC El Castillo y ahí estuve como 15 años, nada más y nada menos. Y pasé de ser profesora a ser coordinadora, estuve también en el departamento de orientación, fui pionera dentro del primer equipo del aula inteligente y después me fui al SEC Cataluña. Allí entré de coordinadora, de infantil, primaria, hasta octavo de la antigua EGB y después pues subdirectora y directora. Allí estuve pues otros 15 años de los cuales 12 fui directora y estos últimos 12 años he sido la directora de sección al campo. Cuando cambias el rol de profesor a director te quedas como un poco sorprendido, parece que como no das clase parece que te falta algo. Luego te das cuenta que el día a día te lo programan entre todos porque siempre hay algún problema, alguna situación, alguna novedad, un nuevo proyecto, un nuevo reto, una nueva iniciativa. Con lo cual al final tienes el día completo aunque no des clase. Siempre he intentado hacer alguna actividad o alguna clase. A mí me gusta mucho el teatro y entonces bueno pues siempre he tenido un pequeño grupo de teatro, hemos hecho teatros musicales y he disfrutado muchísimo. Sí que ha sido triste que viniera el COVID para hacer ver a la sociedad la importancia que tiene la educación, lo importante que son los colegios y sobre todo los profesionales que están impartiendo las clases a sus hijos. Cuando los padres se han dado cuenta de que tenían que tener a su hijo, que a través de una pantalla tenían que estar vigilando, controlando, ayudando a su hijo cuando es una cosa tan complicada el dar clase, no es una cosa tan fácil. Yo creo que han puesto en valor la vida profesional del profesor. Yo creo que es la mejor profesión del mundo, la de los profesores, puesto que estamos educando a las generaciones futuras, a los futuros médicos, a los futuros abogados, a los futuros políticos. Tenemos que dar una respuesta no solo tecnológica, no solamente son las nuevas tecnologías las que pueden ayudar a mejorar la educación. Son los buenos profesionales. Yo creo que hay que formar a los nuevos profesores, a los estudiantes de grado y evidentemente a los profesores que están en nuestros colegios con nuevas metodologías, metodologías más activas. Cuando hablamos de educación personalizada no es one to one, niño por niño, no, no. Es personalizarla a las características de cada uno de nuestros alumnos. Este es el futuro de la educación, la metodología activa, como he comentado, las nuevas tecnologías que tenemos y que habrán y saldrán en estos futuros años y luego más prioritario, tanto para profesores como para alumnos, es el bienestar y la salud.